Y hoy, pues hoy hemos aprobado en el Consejo de Gobierno el anteproyecto de la modificación de la Ley de Emergencias, que es una apuesta por un sector que nos parece fundamental en el ámbito de las emergencias, pero directamente en la vida cotidiana de nuestras ciudades, como es los bomberos en Andalucía. Los bomberos en Andalucía, con esta ley, van a ver reforzada su apoyo, su trabajo como profesionales, su formación, pero también su promoción profesional. La ley que hoy hemos aprobado prácticamente era una demanda que, cuando se aprobó la ley en el 2002, ya se desarrollaba, pero no se aprobó en su momento. Por tanto, prácticamente lo que hoy aprobamos son 22 años de ambición y 22 años de objetivo por parte de los bomberos en Andalucía, pero también de ayuntamientos, de representantes sindicales. Bueno, pues en el 2017 se creó un grupo de trabajo para reformar esta ley. Y, lógicamente, se creó en la anterior etapa y nunca se llegó a formular la ley. Bueno, pues hoy tenemos la satisfacción de decir que por fin llega esta ley, que va a significar un salto importante en cuanto a la catalogación profesional y a las categorías profesionales de nuestros bomberos en Andalucía, donde hasta ahora todavía había una disparidad en las ofertas de empleo, donde los antiguos grupos D, los C2, todavía compartían ofertas de empleo con los C1. A partir de esta ley, las ofertas de empleo ya de bomberos tendrán la categoría de C1. Y para aquellos bomberos que durante anteriores ofertas de empleo entraron como antiguos D o los C2, ahora aquellos que lleven 10 años de servicio podrán incorporarse directamente a la categoría de C1. Y los que lleven 5 años de experiencia con un curso de habilitación, un curso de formación, podrán dar el salto también a la categoría C1.